Según reveló el Servicio Fitosanitario del Estado del Ministerio de Agricultura y Ganaería, las autoridades de control fitosanitario como parte de su rutina de revisión de carga y equipaje descubrieron 10 galones de insecticidas, fungicidas y mematicidas que venían en los maleteros de un autobús de una empresa que brinda el servicio Costa Rica-Panamá. El hallazgo sucedió en la aduana de Pasocanoas en un autobús de pasajeros. Los productos incumplían con los permisos fitosanitarios para el ingreso al país. Venían ocultos en la zona de carga. Según la etiqueta de los productos, eran de origen microbiológico. Estos productos venían ocultos en la zona de carga de una empresa de autobuses que brinda el servicio entre Panamá y Costa Rica. Realmente el hallazgo es de suma importancia para el país, pues este tipo de contrabandos ponen en riesgo el estatus fitosanitario de nuestro país. Se han estado implementando fuertemente las inspecciones propiamente en los vehículos y para determinar qué pudiese venir, digamos, en las cafuelas de los mismos, igual en los autobuses e inclusive en los equipajes de los pasajeros. El propósito de todo esto, repito, es evitar la introducción de productos químicos que no estén registrados en el país o, por qué no, de algunos productos de origen vegetal en los cuales puedan venir asociadas algunas plagas de interés cuarentenario. Lo que sería lo mismo decir plagas que no están presentes en nuestro país y que sin duda pondrían en riesgo el estatus fitosanitario. Las autoridades de la estación fitosanitaria de Paso Canoas decomisaron el producto. El contrabando pone en riesgo el estatus fitosanitario del país, por lo cual se refuerza la labor en inspección de vehículos y equipaje de pasajeros para evitar la introducción de plagas cuarentenarias o sustancias de uso agrícola que vengan sin los permisos respectivos y puedan poner en riesgo la salud de los usuarios.